Brian llegó a nuestra oficina con sus aparatos básicos de grafito de carbón. Los vi en tu revista, pero estos son básicos para el pie caído. Sí ayudan, pero causan limitaciones en otras áreas del pie y causa que tenga impedimientos en el movimiento de los dedos. El aparato no es flexible. Las personas como yo que tienen el pie caído han perdido el músculo al frente de la pierna. Esta almohada tiene que estar apretada. De hecho, es casi peor que nada porque tienes que lidiar con el problema si no funciona. Para subir y bajar, voltear y para arrodillarte es un problema porque no hay movilidad. Aquí está Brian tomando sus primeros pasos con sus nuevos aparatos bilaterales StepSmart Braces. Estaba tratando de poner en mi mente ¿Qué es la diferencia? No son tan rígidos y son más cómodos. ¿Me puedo parar mejor? La otra noche estaba en el estacionamiento esperando a alguien para ir a cenar y me tuve que ir al carro. Estaba oscuro, no podía estar parado y por falta de equilibrio. Sí me gustan. No podía hacer esto, lo cual es genial. No estoy seguro quién me vio subir esta cuesta. Fue avergonzoso con los aparatos de carbón. Tuve que hacer así. Ya estoy viendo mejor ángulo. Es bien impresionante. Nunca he podido hacer eso con mis pies. Sí, este es un producto muy bueno. Me siento menos descapacitado que antes. Sí siento que tengo mis pies de nuevo. Ya puedo inclinar mis pies para arriba y abajo y ya no están endurecidos. Algo que sucedió, me pude agachar y hacer así. No podía hacer eso antes con mis otros aparatos porque mis rodillas y aparatos me lo impidían. Ahora me puedo agachar y recoger algo. Con mis otros aparatos no era muy fácil de hacer. Ahora con los nuevos me puedo agachar en un ángulo que antes era difícil de hacer. Tengo movilidad en mis músculos de la rodilla hacia abajo. Mis aparatos de grafito de carbón me lo impidían. Estoy preocupado que mi movilidad está deteriorando. Estoy caminando hacia el frente y hacia atrás y me puedo voltear. No lo puedo creer. Esto ha sido una gran transformación. He sido Frankenstein por cinco años. Estoy muy contento porque puedo subir y bajar la cuesta y no lo podía hacer anteriormente. Tenía que levantarme hacia arriba y no podía mover mis pies. Este nuevo aparato me está levantando mi pie caído y todo lo demás. No puedo esperar para usarlo todo el día. Otra cosa más. Me siento que traigo pantuflas cómodas puestas. Si te pusieras mis aparatos viejos dirías que incómodos son. No tienen suficiente soporte. Con los nuevos aparatos siento que tengo pantuflas. Cuando llego a casa me los quito y cuando llego aquí es lo primero que me pongo. Sí se sienten mejor que mis propios pies. Estoy súper contento. Gracias. 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 Gracias.